La idea que va a cambiar a tu negocio de una vez por todas y para siempre, ¿cuál es esta idea que va a hacer a tu negocio cambiar? Pues bueno, la he dicho muchísimas veces en muchas de mis transmisiones, pero hoy quiero enfatizar exclusivamente en ella. Esto es el Club de la Mente, señoras y señores, mi reto por leer mil libros en mil días. Aquí estamos en YouTube, saludos. Aquí estamos en Facebook, saludos también a ustedes. ¿Cómo están todos? Yo pasándola de maravilla, aprendiendo muchas cosas, haciendo negocios. Entonces, hablamos un poquito de esta idea que va a transformar tu negocio. El libro de hoy es el episodio 646, de hecho se llama Made to Stick, Made to Stick de Chip Heath. Es el libro de hoy y es estas ideas que se nos quedan guardadas en la mente todo el tiempo. ¿Has tenido alguna idea, alguna canción, por ejemplo, que tú la repites y la repites? Estabas manejando, estabas en la calle y de repente empiezas a repetir y repetir y repetir. ¿Cómo se crea ese efecto de hacer que una cosa se te quede grabada en la mente y que tenga tanto impacto una sola idea? Como ya te lo dije, lo he dicho muchas veces en las distintas transmisiones que hago todos los días de marketing, de negocios, de cómo vender más, de cómo ganar más dinero. Y lo que yo pienso que es la idea que va a transformar tu negocio, escúchala bien, memorízatela, apréndetela porque te va a hacer ganar más dinero definitivamente. Y es la promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. Te voy a repetir, ese es el gran secreto de la noche, la idea que va a transformar tu negocio. La promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. Hasta rima, mira, la promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. Quiero que lo digan todos, cantémoslo juntos, porque eso te va a cambiar tu negocio para siempre. Te va a hacer vender más, te va a hacer ganar más dinero definitivamente. La promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. La promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. Repítelo si quieres ganar más dinero, la promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. La promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. Anótalo por todos lados, esa es la idea que va a transformar tu negocio. La promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. La promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. ¿Por qué esto? ¿Por qué tan importante ese concepto el día de hoy? Porque he visto a mucha gente, a muchos empresarios, a muchos emprendedores que sufren porque dicen, es que no me va bien, es que no logro vender más, es que no logro ganar dinero. Y hay algo muy interesante que están haciendo. La clave es la idea disruptiva, dice Fernando, gracias. Fíjate, qué interesante lo que tú me comentas. Porque me dices, bueno, la clave es la idea disruptiva. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque si tienes una idea increíble, una idea fantástica, algo que transforma al mundo, digamos que inventaste el agua azucarada, pero no la promueves, no le dices a nadie que tienes esa idea, pues no tienes ningún resultado. Aquí es donde por qué es tan importante combinar la fórmula de esta idea. Si tú tienes una gran idea disruptiva que transforma al mundo, pero nunca la promueves, nunca le dices a nadie, no crece, no avanza, no se disemina esa idea. Por eso es que tienes que tener algo totalmente distinto, pero también promoverlo constantemente. Lo que se promueve se vende, lo que se enseña se vende, lo que no se enseña no se vende. Entonces, por eso el gran secreto es la promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. Tu negocio puede crecer, tu empresa puede explotar tan solo con una idea. Así que cuando veo tantos emprendedores que dicen no me va bien, no logro avanzar, no logro crecer, ¿qué me recomiendas? Tres pasos es lo que te recomiendo. Primero, que tengas una gran idea, una idea, sí, que promuevas una cosa, un producto, un servicio como tu bandera. No que solo tengas un producto, puedes tener mil si quieres, pero promueve un producto como tu bandera, como el principal, el que atrae a todo lo demás. Después de eso, que eso sea disruptivo, no promuevas una tontería, promueve algo disruptivo. Y segundo, promuévelo constantemente. Eso te va a hacer ganar mucho dinero. Es martillar, 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 a diferencia de otra gente que simplemente dice, bueno, estamos disparando para todos lados. ¿Quieres vender más en tu marketing? Recuérdate del truco de hoy, la promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. La promoción constante y exhaustiva de una idea disruptiva. Este es el episodio de hoy de Club de la Mente. Los estoy haciendo más cortos. ¿Por qué? Porque quiero darte enfoque, quiero darte información precisa que todos los días puedas usar. Un tip diario es mejor que 100 tips que nunca vas a aplicar. Así que cada día te voy a dar un tip súper importante, súper fundamental, bien claro, bien preciso, bien conciso, con pasos de acción a tomar, para que cada día mejores un poco. Y dentro de poco tiempo tengas un gran, pero gran negocio. Gracias por ver esta transmisión en el episodio 646 del Club de la Mente, Made to Stick, de Chip Heath. Gracias por estar conectados. Mi nombre es Gabriel Blanco. El reto por leer mil libros en mil días. Un abrazo. Hasta la próxima.